alo gentu salina como les va voy a hacer lo que hice toda mi vida que puede jugar videojuegos pero esta es la primera vez que una cámara me está firmando y voy a estar jugando el overwatch que si alguno de ustedes me siguen en instagram salió votado por los followers del choice award como el mejor juego del año y yo no lo juego hace como tres meses así que estamos acá como se puede ver en el evento del año nuevo chino con mei ahí en la tapa tengo una cajita sin abrir que no sé qué abrir cajetas es hermoso pero la mayoría de las veces pasan cosas muestras que te ganas es price que price es lo único que se es pintar las paredes cosas que no usas casi nunca todo bien todo es price genial para nada vamos a jugar vamos a jugar muy nuevos modos de juego hace un montón que no sé jugar contra gente y gente cualquiera juego normal nada competitivo por favor van a hacer verga porque hace mucho a los personajes que a mí me gustaban que más usaba el reinhardt siempre lo sea reinhardt me gustaba bastión a pesar de que mucha gente lo odia a mí me gusta porque es básicamente un transforme está tardando encontrar básicamente los que no saben qué va este juego es una especie de shooter juego de disparos en primera persona que el objetivo es jugar en equipo para cumplir con objetivos justamente es muy divertido muy divertido salvo cuando te rompen el orto que te está cargando en un baño no sé si este mapa es nuevo porque no me suena puede ser puede ser pues bueno como dije que el que más me gustaba era reyjardt voy a empezar jugando con él y que vamos a ver qué onda reyjardt mira lo grosso que es yabón o sea él tiene una masa y no se lo ves acá pero tiene un escudo es esto acá que dice toman snipers significa que no tenemos no sobran los chabones que campean campear significa estar de lejos disparando o sea que yo soy el único boludo en este equipo que va en la cara hay healers hay healers tenemos healers si hay un healer si hay un healer bueno algo así a ver las habilidades de reyjardt tiene un mazo mira como podrás ver no alcanza esto para hacerlo simplemente grosso no lo sé lo otro segundo grosso que tiene esto mirá 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 el escudo que levanta el bueno después tiene habilidades como ésta tiene un rayo bueno el salto después tiene la otra la corridita que es hermosa no puede llevar gente puesta por esto mirá 25 segundos más y todo arranca que básicamente a un detalle y van a ver que en un momento me muerdo la lengua es mi concentración en supuesta con su situación cuando me concentro un muerdo mucho de lengua mi lengua está heche mierda son 32 años de morderla pero bueno cuando le doy de comer se porta bien a esto es el spray que les decía antes esto es para la única que sirve todo lo que gane en la camisa acá vamos a ver hace mucho que no puedo esto ya está lleno de gente ahí genial yo tengo que protegerlo porque es mi tarea hay gente a la izquierda también el gordo ahí disparando está rompiendo medio escudo ah está mirá mirá se me escapó rayito mirá uy mirá una sniper ahí están todos acá vamos a ver que recargue todo y me mando mirá mirá no me van a hacer verga hicieron verga como corresponde porque hace mucho que no puedo bueno básicamente salió votado como mejor juego del año por lo divertido que es lo competitivo que es si no jugás como equipo uno gana a menos que te aproveches de alguna explosión hay un reaper ahí un gordo allá mirá mirá nos están nos están trabando no tengo cobertura de nadie no 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 se entienda el gordo acá mirá ellos se están protegiendo curando todo y yo no tengo a nadie ni siquiera estando atrás de mi escudo que es el objetivo mío proteger gente con el escudo o sea básicamente estoy usando a realizar al pedo y esto como corrido mirá mirá esto es como la mañana en que voy a matar ah mirá tenía gente atrás pero no estaba diciendo el escudo el objetivo especial de reinhard es el escudo pero hay mucha gente que lo juega todo el tiempo adelante empujando empujando y el escudo ni lo usan no me gusta mucho me gusta proteger el equipo el equipo ese que tengo acá esta es la gira es un personaje nuevo que salió que no lo no sé ni como todavía yo dejé de jugar antes de que saliera bueno a ver a ver si sale si sale hay torretitas por todos lados genial me llamaría vuelta yo no corresponde que me violen porque no estoy mostrándoles lo we jugador de overwatch que soy porque hace mucho que no juego y es un juego muy de reflejos muy de reflejos a ver bueno vamos a darle un poco más de bola al equipo no sé si está tirando la ultimate al soldado ahi esta safe el bordo este me tiene un poco el bordo este me tiene un poco el bordo este me tiene un poco no ahí esta listo por fin por fin haces algo leandro viene ahí vean ahí leandro tengo la ulti cargada ahora la voy a... la voy a tiro ahora mirá pam ah lo maté y me mataron no importa lo maté al reaper que es el otro personaje que me gusta y te divierte estoy hablando mucho estoy hablando mucho como es la primera vez que veo esto generalmente juego callado ahora estoy probando probando 1 2 3 probando enemigo destruido enemigo destruido bueno avanzamos un poquito por lo que veo sirvió de algo que 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 ah eso es una habilidad nueva bueno estoy acá solo solo estoy no llegaron todavía si estoy solo están todos acá queriendo pasear no ah hay que entender voy a creer hola si que es que es? si no si he che et e pretty n Solo, solo, solo... ¡Ay, mira que...! ¡Ay, qué capo! ¡Qué cifrafico, dude! Sí, sí, me violaron todo. Pero bueno, es la tarea del tanque, chicos. El tanque tiene que proteger. Estamos a 48 segundos de perder, como corresponde. ¿Cierto? Que no estamos... Die, die, die. Me gusta el Reaper. Que básicamente baila y mata todo lo que sea alrededor. ¡Ahí está el gordo! ¡Ahí está el gordo! ¡Ahí está el gordo! ¿Por qué está lleno? ¿El gordo nos está rompiendo las bolas? Porque sabe que si nos rompen las bolas, no vamos a ser muy importante. Que es estar acá. ¡Enemy torreta! ¿Qué, qué...? Vamos directo a la torre. Directo a la torre. ¡Violado! ¡Violado por el grupo este! ¡Venga! 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 Obviamente lo que estoy haciendo yo, que esto no lo aclaré, es atacar. Y ellos se están defendiendo. Por eso es que hay tantas torretas. Están tan... quedados atrás. Y perdimos... Bueno... Hay que perder. Pero obvio que va a perder. ¡Miren las skills! Todas estas skills son nuevas. A ver... Mira una Mercy. Mercy esta es la que es un soporte por excelencia. Cura, cura y cura. Los héroes nunca mueren. ¡Viva! 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 Un saludo ahí. A ver... ¡Viva! Estoy a Steam... No, no quiero estar ahí a Steam. ¿Qué hago? Me quedo como... Ya fue... O sea, perdimos como locos. ¿Por qué habría que ir a quedarme con el equipo? Pero bueno. Esta es la barra de experiencia, que se sube y yo lo dejé de jugar cuando era nivel 37. No, no tengo nada. Miren, no tengo nada. Mientras cargas otro mapa... ...¿que puedo explicarles mientras cargas otro mapa? Ahora estoy... ...defendiendo... ¡ah! Acabo de usar el... El bastión. En Transform. Que a mí me encanta. Básicamente porque se transforma... A ver... ¿Por qué? Por qué? ¡Prenague tus defensas! Seleccion a tu héroe. De esta buena historia se puede matar. La pllaquina le ofrece el mordor. Cuando salió al juego esta es insoportable. Después lo hicieron más bajable, pero sí es insoportable por lo que leí. Básicamente lo que hace... Si es fácil, en este modo. Ahora si se planta y se hacen torreta. Que no se puede mover, pero disparan con un ametrallador para que sale un monstruo. Se puede curar también. Se puede reparar en sí mismo. Obviamente, si se reparará en sí mismo, queda totalmente regalado. Bueno, el objetivo es... Ahora me toca a mí defender acá. Y vamos a ver qué onda. ¿Crees que puedes continuar conmigo? Muy lento, muy lento. No llegué ni a ponerme y ya llegué. Me van a pegar a matar. Estoy cubriendo dos de las tres puertas. Me falta otra puerta más grande. Qué mal que apunte. Mirá cómo me viola. No llegué a parar. Eso es lo que tiene de malo. No, no quiero ver más. No, no quiero ver más. Te veo más tarde. Este personaje también es nuevo. Es el último que salió y no sé cómo es. Es mexicana. Lo único que sé. Este es el spread mío. Mirá qué tierno. Qué chaval hermoso. ¡Kawaii! ¡Kawaii! Bueno, llego mañana. Hasta allá donde está el quilombo. Mañana llego. Group up with me. Me dice. Google Adam. Obviamente que quiero group up. Pero estoy lejos. No puedo correr. No tengo chances. Bueno, me encantaría saber dónde están plantados. Uy, mataron a uno ahí. Lo planto acá. Uy, lo mataron en el foco. Hay una fara ahí. Uy, qué mal que estoy de tontería. Qué mal que estoy de tontería. Leándolo, ponete las filas. Ponete las filas que la vista. De acá. Vamos a ver qué aparece. No me critiquen la puntería. No sean forros. Que hacen mucho de un juego. Pueden venir por acá. Que es por donde yo venía antes. De hecho, ahí están viniendo. Ay, esta fara me cagó. Me cagó. Me cagó. Estoy jugando contra toda gente que aparentemente juega bien. Porque está jugando recientemente. Obviamente. Si esperaban verme jugar, ganar y demostrar lo grosso que soy. No va a pasar. O sea, jugaba bien en su momento. Ahora perdí muchas cosas. No sé cómo cambiaron. Porque lo balancean mucho. El juego. En especial Brisa. Que es una empresa. Le da mucha balada. Lo que tiene. Ahí maté uno. Maté uno. Oh, ho, ho, ho. Maté uno. Oh. Aplantarse como cagón. Este otro. Este otro. Este otro. Vamos a recargar entre 15 de tarde. Quiero llegar a mostrarle que uno es lo que más me gusta. Porque lo hace transformar de verdad Avanzar, avanzar y te rompo el cudo Ok, avanzar No hasta avanzar Uy, a ver Vale idea, vale idea Ahí está Pharah, ahí está Pharah Ahí está Pharah Ay, no llegué a matarla, que nervioso de verga Ah, me está reflejando todo Me querías reflejar todo Me mataste Me mataste Me mataste porque no me llega a curar Pero igual te maté Fogo Fogo, fogo, no, no Tenés que acordar, Genshi es el ninja Que se pone a reflejar todo con la espadita El porro, eh Porro, porro ese Pero bueno El objetivo de Bastion es defender y matar Lo único que hacer Quiero llegar a la ulti Quiero llegar Ahorita regreso Mirá si es una mexicana que dice ahorita regreso Oh, ahí está Pharah, Pharah Mirá, me quiere devolver todo de vuelta Ahhhh Mirá Si no me mataba este, me mataba Pharah Pero bueno Ya tengo la ulti, ahora cuando revivo Y estén todos juntitos así Ay, si estuviera ahí sería hermoso Si estuviera ahí sería hermoso Porque esta... Esta persona... Este que está delante es Diva Es una japonesa que tiene un robot Ay, nos van a tomar Nos van a tomar Nos van a tomar ¿Cómo están enfrentados? Pero no ¡Ahí está! ¡Tú tú tú tú! ¡Tú tú tú! ¡Tú tú! No estoy haciendo nada con la ulti No hice nada Ay me maté desde todos lados, loco! Decí que me va a matar el Genshi o a Rehal, y me mató un Black Widow. No, Black Widow, bueno, se llamó, ahí está. ¿Qué se llamó? No voy. La Widowmaker, ahí está, Widowmaker. Perderemos la base o no perderemos? No voy a morir. Ay, me tengo que plantar acá y matar lo que pueda. ¡Rehala! ¡No te vayas! Como verás, me muerdo mucho la lengua. Y nos tomaron el ojo. Hay que irse para atrás, o va a capear. Va a capear, va a capear. Me sigue Genshi, sigue Genshi. Es una muy mala posición, tengo mucho miedo si estoy parado acá. Pero bueno. Mira, ahí viene Pharah. Ahí está Pharah haciendo quilombo. Que es lo que corresponde, tiene que saltar y hacer quilombo. Ah, ahí se viene todo el quilombo y yo estoy muy mal para... No hay nadie puede morir. Ah, ahí la Widow activó el pozo. Tiene que parar por atrás. ¡Ay, toma! ¡No vas para de mierda! ¡No! ¡No vas para... ¡Don' dobry! Obviamente se me va a estrujar contra la pared, boludo... ¡Arg thi- dismemia! ¡ iz visible! Deja que se puede, dale 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 que se puede, oh que adictivo que es este juego, lo dejé de jugar básicamente porque pasó el tiempo, y había que jugar otra cosa, no porque fuera malo, nada por el tiempo. RAIN FROM ABOB! Oh mirá como me pasan dos tipos, mirá, esa es la Widow Matrix. A ver, a ver, tengo que mejorar la puntería, o limpiar el mouse, porque me está grabando. Dale avanza, avanza, avanza. ¡Ah, hijo de puta! ¡Aaaaaaaaaa! ¡Aaaaaaaa! ¿Quién querías cagar, Fogo? ¡Corre, corre, corre! Dale, para, corre, corre! ¡Ay! Tengo que estar en su boca, voy a bajar el juego. No, listo, me voy o muero, me voy o muero, hay mucha vuelta. Ah, no lo mate yo, pero me lo contó porque hice bastante daño. ¡Oh, vamos a romperlo! ¡Vamos a romperlo! ¡Vamos a romperlo! ¡Moriste! ¡Ven ahí! ¡Murió! ¡Rain Impact! El burrito que hace cuando matas a alguien es como una situación enorme. Hay que aguantar 60 segundos sin que lleguen ahí. Podemos llegar a hacerlo. Se puede. Dale si puede. No voy a usar la ulti. Voy a esperar a que vengan a un momento mejor. Porque antes, claramente, por desesperado. Ya, maldete. No estás parado. ¡Ay, me va a violar! ¿Dónde están todos? ¡Ay, se fue para atrás! ¡Murió Raijard! ¡No se fue para atrás! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ah! No, no, 10 segundos, dale, 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 10 segundos, dale Noooo, es cierto que había un checkpoint antes, no llegamos, no te puedo creer, por lo que no llegamos Ay, que bacana, 2 segundos, 2 segundos, 2 minutos Un soldier, aquí hay un soldier Un soldier A ver Ta-ta-ta, detenid Yo te ayudo, vení, vas Ah, mirad que bien la hizo la cara poniéndose ahí Que puso atrás, pero bueno, algo hizo Mate, mate gente, y si estas cliente Le había muchas folios de eso por lo que veo 1 minuto 14 más, 1 minuto 14 más Dale, 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 dale ¡Dale! Me voy a plantar despacito ¡Ay! Está fara de vuelta ¡Qué guacha! ¿Qué es esta fara, la puta madre? Está bien, juega muy bien, hace muy bien lo que tiene que hacer ¿Quién? ¿Quién de dónde? ¿Quién de dónde? ¿Quién de dónde? Bueno, vamos a plantarnos ¡Vamos a plantarnos! ¡Cada de puta, la Widow! ¡Sáquenmelo! ¡Sáquenmelo! 30 segundos, llegaremos Dale, 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 dale Dale, que están aguantando bien, están aguantando bien No me necesitan, dale Obviamente con el tiempo que queda, yo llego ahí, me planto ahí Y no me mueve nadie No me mueve nadie No me mueve nadie No me mueve nadie No me mueve nadie, porque si le voy, me muevo nadie No me mueve nadie No me mueve nadie No me mueve nadie ¡Lo vamos a perder! ¡Lo vamos a perder! ¡Lo perdido! ¡Lo perdido! ¡WOW! ¡Chabón! Qué bueno volver a jugar al Overwatch por ver las veces ¡Mirán su skin nuevo! ¡Mirán su skin nuevo! ¡Esta de Reyhan no la conocía! A ver qué fue lo que hizo ¡Bastion Lixxon! ¡Bastion Lixxon! No sé qué significa Lixxon Me de una vez barbeado Bastion soy yo por cierto ¡Qué hijo de puta! ¡Ganó el partido con eso! ¡Ganó el partido con eso! ¡Ganó el partido con eso! ¡Qué guacho! Bueno le doy al healer Porque el que cura siempre tiene que llevarse todo el juego Pero bueno Bueno Creo que ya con dos partidos alcanzo para mi primera claim ¡Glame! ¡Glame! Ya termino el video y lo digo mal Obviamente por fondo Porque digo mal las cosas Creo que ya está ¿No? Como que se acabó El primer video Espero que... Espero que les haya gustado Para no desatarnos en el X Estoy un poquito nervioso Porque es la primera vez que lo hago Pero bueno Cuéntenme No sé qué les pareció Eh... Si... Suscribanse Obviamente Que... No soy muy de decir esas cosas Pero lo voy a empezar a decir Porque quiero seguir subiendo los videos en Youtube Porque siempre quise Y creo que... Es el momento Es el momento de ver Así que bueno Comentenme Ponlele me gusta Comenten si les gustó No les voy a pedir que no compartan Porque es medio raro compartir un video de estos Más de un juego que ya salió hace rato Cuando haga todo tipo de videos de juegos nuevos Ponele por ahí Pero bueno Eso fue todo Muchas gracias Y... 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 Y...